Tus problemas no son ni más grandes ni más pequeños que los de otras personas. Tus problemas son perfectos, tus problemas son perfectos para lo que tú necesitas aprender, a creer, a apreciar y a aceptar dentro de ti y en otras personas. Y creo que un propósito de las relaciones, uno de los principales propósitos y de nuestra vida en general, es el de cada vez reconocer más nuestro verdadero valor, cada vez aprender a amar y a valorar y a apreciar todas las diferentes partes que nos forman como personas, como seres humanos, como seres espirituales, etc. Y creo que mientras más te amas a ti, más vas a amar a las otras personas. No creo que puedas amarte a ti sin amar a las otras personas o amar diferentes situaciones o amar aquello que sientes que odias. Porque al final del día todos estamos unidos y en el fondo todos somos iguales, todos tenemos las mismas partes, todos a veces somos patanes y a veces somos caballeros, todos a veces somos inteligentes y a veces pendejos, todos a veces somos chingones y viceversa. Y lo mismo con todo, todos a veces atraemos y a veces repelamos aquello que deseamos. Y mientras más amas y valoras y aprecias todo aquello que está dentro de ti, naturalmente vas a amar, apreciar y valorar mucho más a las diferentes partes de otras personas y a diferentes situaciones y viceversa. Mientras más amas, aprecias y valoras a alguien, más te estás amando a ti mismo. Porque estás amando esas partes que son incómodas, esas partes que te duelen, esas partes que te molestan, esas partes que te hacen sentir de la chingada muchas veces, pero que a la vez están dentro de ti. Y cuando aprendes a amarlas o decides amarlas y apreciarlas y valorarlas, naturalmente también estás haciendo eso contigo. Entonces, yo creo que una de las mejores decisiones que todos podemos tomar para sentirnos mucho más libres, para realmente ser libres de ese peso que muchos durante años cargamos, a veces durante toda nuestra vida, y para poder experimentar de forma más constante ese poder interno que todos tenemos, y para poder sentirnos mucho más plenos, y para poder vivir una vida mucho más rica, yo creo que de las mejores decisiones que tanto tú como yo podemos tomar, así como todas las otras personas, es la decisión de buscar, amar, apreciar y valorar, sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida. Buscar, amar, apreciar y valorar a la persona que sientes más te ha lastimado. Buscar, amar, apreciar y valorar a la persona que sientes es completamente distinta a ti. Porque entonces estarás amando, valorando y apreciando mucho más quien realmente eres. Haz un video increíble, comparte este video con alguien que sabes le puede ayudar. Roquea y hablamos pronto.